¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Se ve una buena música, está un poco de vestido de sentenete de rap musica ¡Ay! ¡Mimi no hay comparación, no! Se le quiera un pan acá con mi Jini Siente que se ve rico Shuga No sé, están todos ricos Menos vi Es que no puedo mirar No puedo mirar el agua La cochina es más linda Ay, güey ¿Qué es eso? Ay, güey Ay, güey Es un bifo Es de eso Ay, güey Ay, güey No, hombre Sí, por favor Se me te dio todo A ver la mierda Miren las carras aburreas No 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 No, es la cámara No, es esta por todo No 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 Ya, este mono igual está bastante No, si, está bien vestido Por fin están vestidos como gente de Celte Si, no como boy scout Mi ovario, mi útero No es un calzón de Roma ¡Ahhh! 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 ¡Yegi! ¡Ahhh! ¡Qué les va! ¡Pero qué esa cara que pone! ¡Qué importa la cara! ¡Hueve! ¡El fondo va a mí! ¡Hueve! 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 ¡Prepárate si mira el trasero de nosotros! ¿O no? No sé ¡Quiero más trasero! ¡Pero es nuestro y locura! ¡Sí! ¡Ay, la ardilla que está sexy! Miquí ¡AHHH! ¡Mita cámara! ¡Me enfócanlo bien! ¡AHHH! ¡ACAJAJAJAJA! ¡¿92as?! ¡Mi hermana?! Esta va a existirra de nuevo hueuman... ...que me he perdido mucho segundo. Me falta el aire Viele más de mi inhalador.. ¡Ahhh! ¡No me dios los rayos de esta parte! ¡Ay! ¡JIMI! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!